Se dio un lanzamiento a la muestra ganadera más importante en nuestra región, Expo Gama 2024, que se hará cita los días 8, 9 y 10 de marzo en el tradicional recinto de Azogama. Este año, el 8, 9 y 10 de marzo, nosotros tenemos la tradicional Expo Gama, versión número 71, aquí en la región de Magallanes, donde más de 140 ovinos entran en competencia. Y además de eso, nosotros vamos a tener muchas actividades orientadas a la comunidad en general. A las familias sobre todo, donde vamos a tener muestras folclóricas, vamos a tener exposición de diferentes empresas, vamos a tener el tradicional asado al palo de cordero y también de vaquilla. Vamos a tener una muestra ovina, van a haber varias muestras de animales, por ejemplo, llamas, vienen también patitos, gansos, pollitos también en el área avícola y también una muestra de ovinos angus que va a estar al fondo del prado. Bueno, nosotros, primero que todo, encantados de participar en esta Expo Gama. Vamos a contar con un stand donde vamos a estar con algunas, nos vamos a reservar un poco las sorpresas, pero vamos a estar con sorpresas en el fondo a todos los asistentes que van a estar durante estos tres días. Y básicamente vamos a contar con información acerca de las soluciones energéticas que nosotros estamos entregando, nuestra intención también como acercamiento hacia el público en general y cómo vamos a seguir explorando con el mundo ganadero, que en el fondo son tres días importantes. Hay 11 planteles inscritos con 140 ovinos que competirán por ser el mejor este año. Estos provienen desde Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. El evento será amenizado por Esteban Chepo Sepúlveda. Nos preocupamos en que también tengan participación los artistas regionales porque estamos en pleno centro y aparte se hace al aire libre. Entonces eso le gusta a los artistas, también le gustan los conjuntos folclóricos. Va a estar el grupo Leasquén, va a estar con nosotros, Corazón Austral, Entre Espuelas y Coirón. Va a estar Esencias de Mi Tierra, de Dales de Oro, más los que se están por confirmar todavía, pero yo sé que son muchos más los que van a querer estar, así que invitamos a todos los grupos, agrupaciones de cueca y de danza y de baile que vengan a divertirse, a pasar una tarde agradable con nosotros. Ya lo sabés, la invitación está hecha para la muestra anual de Expo Gama 2024. La entrada el viernes 8 será gratuita, pero los días 9 y 10 de marzo tendrá un valor de 3.000 pesos.